Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, podrían suspender clases en escuelas de nivel básico en Sonora por la onda de calor que afecta a la entidad, declaró el director técnico de la Unidad Estatal de Protección Civil, UEPC, Ricardo Vázquez Aguayo. Debido a las altas temperaturas que ascienden hasta los 45 grados centígrados en el estado, podría acordarse junto a la Secretaría de Educación y Cultura, SC, suspender las actividades escolares hasta que esta situación anormal se minimice, dio a conocer Vázquez Aguayo. Las fallas en los sistemas de electricidad y la falta de aires acondicionados podrían afectar la salud de los alumnos, añadió. Como no hay aire acondicionado o algunos detalles, la suspensión de clases se podría llegar a hacer de manera precautoría para evitar el riesgo de deshidratación o alguna enfermedad, comentó Aguayo Vázquez. Algunas de las recomendaciones emitidas por la UEPC son, hidratarse en la sombra, vestir con ropa ligera y cuidar a niños y adultos, los sectores más vulnerables de la población. EXPAG FRUJUN 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.